Fuentes de empleo serán destinados a personas con discapacidad, así lo dio a conocer el subsecretario del trabajo, Carlos Ortiz Rosas, quien define que las acciones del DIF estatal trabajará como intermediario para beneficiar a poblanos que requieran un sostén económico. Así es, la gente que en un momento llega al DIF a poder buscar empleo, pues serán canalizadas a través del Servicio Nacional de Empleo, que opera a través de la subsecretaría del trabajo y esto es algo que bueno, que aparentemente debía ser algo que se debe haber hecho hace muchos años y que lamentablemente no se hizo, pero hoy con la disposición y el gran liderazgo que tiene la señora Marta Erika, pues estamos logrando hacer esta convocatoria que como ustedes se darán cuenta, bueno, pues tenemos un lleno por acá, ¿verdad? Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz. ¡Gracias!